Hoy presentamos, los mejores tiktoks de Roblox parte 3 Bueno vamos por la primera casa El Pepe Paravisa, subimelo a Toon Que mierda se acaba de pasar estos dos niños de 7 años No los encontré haciendo y sin respeto WTF necesito Clorox para los ojos Voy a irme pero los tendré vigilados a ver Si lo siguen haciendo los asquerosos sinvergüenzas Me voy a esconder acá por mientras Santa Madre de Cristo Santa Madre de Cristo No, 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 no Soy Pepa, soy Pepa Hijo Ay ahora que ocurre mami Hijo ya voy a lavar los trases por favor y deja de jugar Roblas, Roblas, Roblos Eso que juegas Mami tengo un poquito de paciencia déjame pasarme este nivel No, 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 y ahora ya instantáneo por favor Ya mami déjame pasarme el nivel Que ya Como te odio mami Pues eso me viene valiendo verga la neta Vamos a la casa de la zorra de tu abuela ¿Por qué le dices zorra a la abuela mami? ¿Por qué? Porque yo sé Yo sé que ella es la vagabunda que me anda quitando a mi marido O sea Se metió con su hijo la muy perra hijueputa Buenos días señora, ¿a qué hora abre la piscina? Señor, esto no es una piscina Entonces, ¿por qué están todos los niños mojados y pasando lo increíble? Señora, está lloviendo Y no están pasando lo increíble, están todos llorando ¿Lloran de felicidad, señor? ¿Cómo van a estar llorando de felicidad, weón? Sacar e inundar el pueblo, ori imbécil? No señor, el nombre es Aurelio Jurelio Y mi historia es sumamente triste Señor, tenemos problemas mucho más importantes que... Todo empezó cuando fui a la ferretería a comprar un pan con palta ¿Por qué fuiste a la ferretería a comprar un pan con palta? Eso fue lo que dijo el señor de la ferretería ¿Acaso estabas ahí? ¡Eres una espía! ¡Weón, no soy una espía! Solo estoy intentando ayudar acá Está todo inundado, weón No diga más Solo habla a la piscina y no me verá más ¡Es una piscina, weón! Si no es una piscina, entonces ¿por qué esa niña está jugando a los ahogaditos? Diciendo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Jugando a los qué? ¡Concha, tu madre se está ahogando! ¡En serio! Aurelio Jurelio, otra vida que lograste ser ¿Sabes? Tengo ganas de hablarle a mi ex ¿Eres estúpida o qué? ¡Más lástima! ¿Que acaso no tienes dignidad? ¿Por qué a un ex no se le escribe? Mucho menos se le llama No se le piensa No se le siente Los ex no valen nada La palabra ex viene de excremento Perdón Papi, ¿cuántos likes para que seas mi novio? No se hijo, no se, no quiero ser tu novio, hijo Papá, di una cantidad de likes Dale papi, ándale papi Está bien hijo, está bien 10k y somos novios Papá, y si llegamos a 20k vamos a tener un hijo No, 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 no Yo no quiero un hijo Yo no quiero más hijos Suficiente contigo Ándale papi, vamos a tener un hijo Ok, ok Vamos a tener un hijo que sea Otaku Papi, te quiero confesar una cosa Mi mamá espera un hijo mío No, 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 no Oh my god, it is so easy to speak Spanish Really? Yeah, all you have to do is take an English word and put an O on the end of it Like what? Like perfect perfecto, modern moderno, correct? Correcto, cool? Coolo I don't give, I don't give, I don't give It's a wall in the wall, it's a dirty thing Yendo dulces no robo niños Ay, yo me estoy robando una niña Sigue como Juana la cubana Del ritmo que se siente Sabrazo como fujo de manzana Raza, hoy voy a secuestrar a niños Mirenlos, ahí están La mamá está trayendo a su niña, mírala La niña sicaria, la verga Dulces, me lo robo al niño No, gracias, ya comí Yo quiero un niño, no un pinche viejo peludo ¿Me das un dulce? Sí, a ver, sí, ten tu dulce ¡Chinga, chinga, chinga, me lo robo! ¡Vámonos a la verga! ¡Chinga, yo estoy niña y los agarre, qué pedo! Cállate a la chingada, pendeja A ver, métanse niños, ya que no me lo robé Pero hoy vienen de chismosos ¡A la verga, güey, niños sicarias! ¡Eh, qué pedo, güey, qué está pasando! ¡Eh, qué pedo! Mira, pinchos niños agresivos A mí me vale verga Bye, se la lavan ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Estás seriamente going to date a otras chicas? Sí, más o menos ¡No quiero que tú! ¡Chao! ¡Qué fácil! Hola, veo que ya has visto muchos vídeos Si quieres puedes quedarte a descansar en el mío Tengo galletitas No hace falta que des like Te regalo la galletita A mi izquierda tengo a mi perrita Venilla Puedes acariciarla si quieres Ella no muerde Pues veo que te estás quedando Y estás muy tranquilo Me estás cayendo muy bien Solo quería decirte que eres una persona maravillosa Ojalá puedas cumplir todos tus sueños y metas De verdad te lo digo Veo que estás muy relajado Ya puedes seguir viendo vídeos tranquilo Espero volverte a ver De verdad me caíste muy bien Adiós Cuídate mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡L ¡No está ¡OS PLEASE 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 Oh my god, thank god Oh hey there daddy We're gonna get him to jump You Jump off Jump Hang on Jump off Hey Jump Jump now Yes, jump down You Go down How'd you miss that massive PON- Get down Go Get down Go 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 Go